Francia elige hoy a su nuevo presidente por los próximos cinco años en la segunda vuelta que determinará si resultará elegido el conservador y actual presidente Nicolas Sarkozy o el socialista y favorito en los sondeos François Hollande. Ambos candidatos votaron durante la mañana pero ninguno de los dos hizo declaraciones a la prensa. A las 12 horas locales la participación alcanzaba el 30.66% a la Francia metropolitana, un porcentaje más alto que la que se obtuvo a la misma hora en la primera vuelta. Mientras la prensa francesa destacaba la incertidumbre del resultado, los ciudadanos daban sus razones para elegir a uno y a otro, como este hombre que dice que votó por Hollande porque el mundo económico ha tomado demasiado importancia y que los gobiernos de izquierda son más solidarios en general. Mientras que este otro afirma que fue precisamente la crisis económica lo que condicionó su voto por Sarkozy. Los resultados de los comicios comenzarán a conocerse al cierre de las urnas.